Mi nombre es Nathalie Villamizar, vivo en el barrio Andalucía, localidad de Kennedy. Hace aproximadamente dos años fui una víctima de tentativa de feminicidio por parte de mi pareja. Durante el tiempo que he estado viviendo en mi barrio he evidenciado la falta que hace un proyecto para nosotras las mujeres que podamos prevenir, que podamos denunciar, evitar que una mujer simplemente muera por parte de su pareja. ¡Suscríbete al canal!